Se trata de Junior Fernando Rosario Burgos, que no logró su propósito contra su madre, la profesora Yudelka Balbí Burgos, de 46 años, debido a la intervención de los agentes policiales. Tenemos que en el día de ayer fue apresado por la policía, hablamos de Junior Fernando Rosario Burgos, este de 19 años de edad, quien reside en la calle Villini de esta ciudad, por el hecho de este presentarse a la escuela del sector Manhattan, en vista al valle, intentando matar a su madre, la nombrada Yudelka Burgos, quien es maestra y reside en esta ciudad. El hecho ocurrió a eso de las 10.20 de la mañana de ayer, no logrando su objetivo, gracias a la intervención de la Policía Nacional. En cuanto al prevenido, se encuentra en esta para ser puesto a disposición de la justicia. ENTN, Robinson Polanco.